Era la fila, que se debe, y me ha visto una semana de lleno. Ya que me ha visto, no lo sé. A ver. Y abre el azul, no lo sé. Y quédate con uno. Quédate por ustedes, mérite un poco. ¿Lo hizo menos? Ay, y quédate con uno, mérite. Eh, por aquí uno, mérite. Ah, sí. Ah, le encantan, amigo. Kramatán. Yaitis. Lo hizo más. Mérite. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!